Ha sido formado La línea está marcada Nadie se atreve a brincar Solo los que la rifan Los más pesados Los más pesados Este ha sido el lugar indicado Para que sientas la adrenalina Y dejes que las cocines Se apoderan de ti Hay amor Me has pegado por dentro Todo listo Todo listo Todo está preparado Para que tú formes parte de esta leyenda Me siento picudo Uno de los grandes exponentes Dentro de la música norteña La cita aquí Y ahora Llega a este escenario El responsable de este espectáculo El responsable de este espectáculo Abre la garganta Vamos a tomar cerveza Su voz Es la más cotizada Arriba mi tela También sus alrededores El Giro Potosino Damos de mayor respeto En todo el territorio nacional El Giro Potosino El Giro Potosino Juan Aguña Y el terror de la noche El Giro Potosino El Giro Potosino Y el terror de la noche Para él No existen barreras Porque todo lo que él desea Lo tiene El Giro Potosino Juan Aguña Y el terror de la noche De sangre Potosino San Luis Potosino México De origen 100% mexicano Raíces y cientos Sonidos El Giro Potosino El Giro Potosino Juan Aguña Y el terror del norte Quítate el sombrero Y levántalo Y saluda al hombre De alto mando Frente a ti El Giro Potosino Juan Aguña Y el terror de la noche Frente a ti Frente a ti Y me abrazó Y me abrazó Y me abrazó Su hogar Su hogar De honor Ay, qué bonito en la tierra, a mi estado potocino Ya voy pasando río verde, a mi hacia largo el camino Hoy con rumbo hasta el Lajú, a vecinar a unos primos En mi camión esta roja, raro como la carretera Vamos a llegar para allá, ahí se divide una ligera Pasaré por Pinigua, donde hay mujeres muy bellas En esta troca parrona, me voy echando unas líneas Las curvas son peligrosas, voy pasando Catarina Hasta divisa, guayabos, ahí voy a echarme unas frías Algo mal pasa, caso Voy a subirle al estereo, pasando el rancho del puente La guerrilla en carretera, que va con rumbo a tapete En esta puerta del salto, a como hay hombres valientes El rancho del pedregoso, a tu bonito recuerdo Ay, tú eres una moneda, con sus ojos negros negros Y aunque han pasado los años, calla y cabalga me acuerdo Salta, mamá, goza y saludos Ay, para la fuerza es hermoso, por dos mujeres tan bellas Cuando la reza es humilde, pero un gallo ya debes Por eso digo salud, ya voy llegando a mi pierna Compa, compa, pasecón ya son todos carvales Dice, vamos a cambiar este tema, dice Son las guapanqueras, compa, vamos a bailar, dice Buenas noches mis amigos Les saluda Juana Acuña y el calor del norte En esta bonita fiesta de Quiriciañera Por ahí un saludito a la quiriciañera A sus padres Compa José Collazo y su esposa Saluditos a todos ustedes amigos Que ya nos acompañan en esta bonita fiesta Pásensela bonito No se pierden la música Esta noche de Buenas Acuña y el calor del norte A ver compéchenla otra vez Bonito que se hagan Saluditos a todos y mi tierra Es por eso que le canto Por todo el mundo ha estado Algo más en el guapango Arriba mis puertosinos Aquí les vengo cantando Por toda la zona centro Por toda la zona media Por todo instinto en mi plano La gente de mi guapanguera Siempre vive zapateando Arrombando una polvalera Algo más en el guapango Bonito, bonito Así Bailando Échale, échale, poca La huasta que potocina Bonito, perra, paisanos Por todas esas regiones A como suena el guapango Bailando, bailando con compas La pangueto, guapamiando En Villa de Zaragoza En el estaco de Carmen En Rande Jesús Rodríguez Aquí quiero saludarte Cantando pintas por versos Ya termine de cantar Vamos, sigue Vamos La huasta que potocina Bonito, perra, paisanos Por todas esas regiones A como suena el guapango Bailando, bailando con compas La pangueto, acompañando En Villa de Zaragoza En el estaco de Carmen En Rande Jesús Rodríguez Aquí quiero saludarte Con camantitos por versos Ya termine de cantar ¡Vamos! 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 Vamos, señales, este tema De lo más reciente Que también me pidieron por ahí Los compas Para todos los collazos Mi niña hermosa, dice. Mi niña hermosa, dice. A mis años estoy muy enamorado de una niña que apenas antes con veinte, la apuntando como yo nunca he amado. Mi niña hermosa, dice. 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 Con más corridotes. Con más de la trayectoria de Juan Acuña y el terror del norte. Abran la garganta resta. Vamos a tomar cerveza. Vamos. 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 La garganta resta. Vamos. ента. Entre, chau, ему daya. Como buenos mexicanos, quiero que canten conmigo Todo sabiense un grito, que se oiga México entero Cuando el cuñano se raja, el terror del norte menos ¡Eso! Ay, que le gusta el resto, ay, sano, yo no te quiero Después que se acabe el baile, seguimos la borrachera Hasta donde el cuerpo aguante, con pan vamos a tomar Cerveza traigal, que es doble, que no se van a acabar Todo sabiense un grito, que se oiga México entero Cuando el cuñano se raja, el terror del norte menos Abran la garganta raza, mis amigos, para todos ustedes Saluditos a toda la gente que viene por allá, procedentes de la Unión Americana Cualquier estado de por allá de Estados Unidos Un saludo, que vinieron a pasearse a su tierra aquí en la encarnación Estado de San Luis Potosí, mi tierra también, cómo no Hoy nomás, saluditos sin que escape nadie Mi raza esta noche, por ahí, vamos a pasarla Al cien, alegres y como Dios manda Saluditos, aquí de parte de la familia Collazo Que les sé que se diviertan Y pues que no hagan ningún problema por aquí Para pasarnos bien bonito, ok Aquí está la guayabita que haría una cumbia Vamos, díselo, bien el más corrido Eso Otro clásico Música Música Dame tu guayabita Dame la bien madura Y tu guayaba y el verde Oye en esa bros niuda Sube, sube, sube A la cubre del guayabo, y de todas las guayabas, me baja la más madura Sube, 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 a la cubre del guayabo, y de todas las guayabas, me baja la más madura Sube, 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 a la cubre del guayabo, y de todas las guayabas, me baja la más madura Sube, 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 a la cubre del guayabo, y de todas las guayabas, me baja la más madura Dame tu guayabita, dame la bien madura, si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Sube, 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 a la cubre del guayabo, y de todas las guayabas, me baja la más madura Sube, 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 a la cubre del guayabo, y de todas las guayabas, me baja la más madura Sube, 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 a la cubre del guayabo, y de todas las guayabas, me baja la más madura Sube, 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 a la cubre del guayabo, y de todas las guayabas, me baja la más madura La guayabita, mi raza, como a los saluditos, saluditos, sean bienvenidos todos, se quedan ustedes El saludo parejito para todos El saludo parejito para todos El saludo de la bi카�啊 home country El día que yo vine al mundo, por Dios me llegué sin nada Fue, sube, 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 a la cubre del guayabo La vida es bonita, pero la traigo presada Si Dios me dio a mi la vida, se vuelve a crecer la dejo Por eso mientras yo pueda, voy a gozar de lo bueno Porque cuando ya me llame, no voy a llevar dinero El cajón será mi casa y la tumba mi terreno Ya muerto en cualquier lugar, es igual que el cementerio ¿Por qué me duele es dejar la fiesta que tanto quiero? El mundo no fuera bello, no existiera mujer No voy a gozar de la vida, del mundo y de los placeres No más una vez se vive, no más una vez se muere El cajón será mi casa y la tumba mi terreno Ya muerto en cualquier lugar, es igual que el cementerio Lo que aman es dejar la fiesta que tanto quiero El cajón será mi casa y la tumba mi terreno Vamos a continuar mis amigos, siganla pasando bonito Y a nuestros guapanguitos para que bailen 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 A ver Chíllelo, chíllelo 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 Chíllelo Chíllelo, chíllelo 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 Chíllelo